Amor ¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó Dime a qué estás jugando Amor Lo que pasó, pasó Dijimos se acabó ¿Qué andas buscando? Amor No quiero hacerte mal Mejor no insistas más No hay magia ya en tus manos Amor Perdón por lo de amor Me sales sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora la fiesta terminó Ya no hay más que tierra entre tú y yo ¿Para qué echar más leña a arder Si el fuego se ha apagado Me sales sin querer? No hay más que tierra entre tú y yo ¿Para qué echar más leña a arder Si el fuego se ha apagado No hay más leña a arder Dímelo No insistas más La fiesta terminó Tú y yo Llegó De qué sirve amarnos sin amor Y no hay más que seguir mintiéndonos Dime hoy, dime hoy Dime hoy, dime hoy